Bien, hola a todos, soy yo SargentosQuitas93, bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal Y no, no estoy así por la alergia que podría, porque joder, está nublado últimamente, llueve demasiado para ser verano Pero no, es por el humo, por el humo que ya ha empezado, no se nota en el ambiente Los y las gamers lo respiramos cada año por estas fechas con este maravilloso circo Que es el E3, bien, pues lo ha encabezado ayer a las 8 de la tarde, hora española Lo encabezó Electronic Arts con su E-Play, vale, o el directo de Electronic Arts Que fue un directo propio, no es que lo montase el E3, vale Sino que Electronic Arts, pues imagino que puso pasta y lo montó el mismo Pero bueno, vamos a lo que renta, verdad Bien, en primer lugar, lo que más me impresionó y lo que más me agradó, la verdad Fue ese gameplay de apenas 3 minutos del Unravel 2 Y que justo al terminar dicho gameplay, pa, bombazo, ya estaba a la venta Lo cual me agradó muchísimo porque así es como deberían de ser los juegos O al menos, de todos los que sacan, al menos un par de ellos Así que deberían decir, bueno, pues en un mes lo tenéis a la tienda O este mismo día, pa, ya está a la venta, verdad Fue un buen juego indie, probablemente es de los mejores en los que Electronic Arts ha invertido Entonces, bueno, pues está bastante bien Se puede jugar cooperativo, imagino que tanto online como en una misma videoconsola Y bueno, pues imagino que rondará el precio de salida de unos 30 euros Un poco caro para ser un juego indie, pero bueno Y bueno, pues yo considero que ha sido lo mejor de la conferencia o del directo Que realizó Electronic Arts, verdad Bien, en segundo lugar, había otro juego indie de un estudio alemán Que salió una mujer que estaba súper nerviosa Y se llamaba Sea of Adventure Es que no lo escribí bien, era Sea of algo El mar de no sé qué Y era de un estudio alemán que Electronic Arts, pues bueno, ha apoyado Ha visto viable este proyecto Y la verdad que tenía buena pinta Me recordó un poco al Rhyme, un poco al The Journey, ¿no? Solo que, bueno, parece ser que la perspectiva en la que lo vamos a poder ver o jugar Yo diría que es en tercera persona Lo cual, pues bueno, es muy colorido Pero a la vez tiene pantallas o niveles muy oscuros Tan oscuro como mi vídeo, por cierto Que intentaré meterle un filtro de estas que te permite YouTube, ¿vale? Voy un poquito rápido porque no quiero que el vídeo se exceda demasiado No quiero que sea muy cansino Va a ser un resumen de lo que me ha parecido a mí más importante de esta conferencia De E-Play, de Electronic Arts o de Economic Arts, como digo yo Desde 2018 Bien, continuamos Luego, bueno, al final para cerrar Para cerrar un poco por todo lo alto, ¿no? Que tampoco fue gran cosa Tenemos Anthem Bueno, me pareció una mezcla de Destiny De Destiny De Titanfall Y... Y no sé si os acordaréis del videojuego este de Capcom Que se llamaba Dark Void Si no sabéis cuál es, bueno, os recomiendo que lo busquéis Creo que se lanzó Se lanzó por el 2010 Un juego de Capcom, Dark Void Lo digo porque es así como muy en la naturaleza Pero tiene como propulsores, ¿vale? Es parecido Tenéis que jugarle Un shooter en tercera persona de Capcom Que estaba bastante... Bueno, estaba decentillo Si lo encontráis por ahí Bueno, os recomiendo que lo compréis Y cuesta menos de 5 euros Pero bueno, también tenía elementos de Destiny Así como las armaduras Habían hecho... Y habían explicado Que efectivamente Sí que va a haber micropagos para... Bueno, pinturas estéticos, ¿vale? Pero que el tema de armas El tema de armaduras, ¿vale? Por piezas Eso te lo vas a tener que ganar tú jugando Y me he levantado esta mañana Y he visto una noticia en 3D Juegos Que me ha tocado bastante los cojones Sobre Anthem también Que ya la incluyo aquí Directamente Y es que... Bueno, vamos a necesitar Conexión constante a internet Para jugar a este juego A esta entrega de Bioware Pues bueno Pues bueno... Es Electronic Arts, ¿verdad? Es Economic Arts Bueno, es... No entendemos muy bien por qué Porque, bueno Imagino que será un juego Que cogerá muchas plantillas de Destiny Sobre todo de Destiny Se parece bastante Esperemos que no sea tan usurero Como Destiny Tanto el 1 como el 2, ¿verdad? Sobre todo como el 2 Que... Que madre mía con las expansiones De Destiny 2 Madre mía, ¿dónde me vas? Si es que mi padre... Creo que mi padre está haciendo algo por ahí Y se oye bien Espero que no se oiga demasiado Bien Ya digo Anthem pintaba bien Pero poco a poco Se va empañando Esperemos que no salga mal parado Por cierto El Anthem sale El 22 de febrero Del año que viene ¿Vale? De 2019 22 de febrero del 2019 Saldrá Anthem Para Playstation 4 Xbox One Y PC ¿Vale? Y bien Seguimos El primer juego encargado En abrir En abrir un poco el apetito ¿No? De este De este De esta conferencia De electrónicas De videojuegos Naturalmente Bien Fue Battlefield 5 El cual no se enseñó Prácticamente nada Y dijeron Que, bueno Que veríamos más En la conferencia De Microsoft No tiene mucho sentido Pero, o sea En fin No enseñaron Una puta mierda ¿Verdad? No enseñaron Prácticamente nada O sea No enseñaron Prácticamente nada Lo único que habían hablado Que, bueno Que el tema De la destrucción Del entorno Que estaba un poco Más elaborado Y tal Pero Que realmente Es que no se había Mostrado nada ¿Vale? Fue un teaser ¿No? Como se le suele llamar Un teaser trailer Y poco más Habíamos visto Por ahí A un soldado Manejando Una Una MP44 Luego había uno Que parecía Que se Que le pasó Un tanque Por delante Parece ser Que Que se puede Tumbar uno ¿Vale? Se puede tumbar uno Y Tumbarse boca arriba Y disparar con la pistola Lo cual Veremos A ver si no lo tienen Que retocar ¿Verdad? Porque Me parece una técnica Muy cerda Muy campera Pero en fin Es que Luego salió el tema De No No de personalizar Al soldado Pero vamos Que habían explicado Un poquito también Que Que el tema De personalizar Soldados Iba a estar presente También En este Battlefield 5 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Con la tontería Esta del estético Se saca un montón De pasta Es que parece Parece increíble Pero Lo más inútil Es lo que más dinero da No sé Yo eso Lo dejo a vosotros Y pensarlo Vale Reflexionar sobre eso Dios como se está Oscureciendo Se está oscureciendo Acojonantemente Es que Empezamos el verano Bien Con lluvias Bueno Luego salió El tema de los eSports Hizo énfasis Electrónicas En los eSports De hecho salía Un Un tío Un tío negro Con un chaval Que había ganado Un torneo Del maiden Que salió Salió ahí Con el cinturón Ahí En plan Aquí puto amo Tal Bueno Son los eSports A ver Es que no nos vas a explicar Más de lo que De lo que ya es Es un poco Contar lo mismo Todos los años Ya sabemos que están Ahí los eSports Que Electrónica Tiene gran presencia Por sus entregas De deportes Y ya está Tampoco hay que explicar Mucho más El chaval Pues bueno Dijo que bueno Que era una experiencia Que le llenó mucho Que tal Bueno Cosas que realmente No importan a nadie Prácticamente De hecho yo me vi La conferencia ¿Verdad? Y Solo con Con Unravel Y con Nance Fue que la gente Un poco aplaudió Porque cuando salió Battlefield V Nos quedamos en plan Hostia Pero si no has mostrado Una puta mierda ¿Verdad? Bien Luego salió Un directivo De Respawning Teintegrament Diciendo que bueno Que estaban Desarrollando Un nuevo Star Wars Que se llamaba Star Wars Jedi Fallen of Jedi O Jedi No Fallen La caída de los Jedi Que estaba ambientado Entre el episodio 3 La venganza de los Sith Y el episodio 4 Una nueva esperanza Es justo en el momento En el que se le empieza a dar Se empieza a hacer la purga Con la orden No sé si recordaréis Con la orden 66 Que dio el canciller Palpatine ¿Vale? Lo que es Darsidius ¿No? Se reveló Como el Lord Sith Tenebroso Y bueno Se empezó Los clones Empezaron a purgar Y a atacar Y a cazar A los Jedi ¿Verdad? No dijo mucho más Dijo que bueno Estaba en desarrollo Y que probablemente Saldría ya para 2019 ¿Verdad? Que es prácticamente Lo que esperamos ¿No? Parece ser que va a ser La estrategia de Electronic Arts Parece ser que Esa recogida de firmas Para quitarle Retirarle la licencia Electrónica De Star Wars No fructífero Madre mía Como se está oscureciendo Perdonad por la luz Es que apenas se ve una mierda Pero es que ahora es el momento Para grabarlo ¿Verdad? En la mañana del domingo Porque luego no voy a poder Bueno Luego Bueno Salieron Bueno La actualización De La copa del mundial ¿Verdad? Que comienza Muy brevemente En 4 o 5 días Creo Bueno Salía Cristiano Ronaldo Bueno Que era una actualización Y luego hablaron un poco De FIFA 19 Que bueno Que tampoco dijeron mucho Que bueno Que iban a seguir Con el modo trayectoria De Alex Hunter Hicieron hincapié Un poco En el ambiente De los estadios ¿Verdad? Han anunciado Que tienen los derechos De la Champions Bueno Lo cual A que bueno Al que le guste Mucho esa competición Pues la tendrá Parece ser que se la ha robado Konami No sé muy bien Que haga Konami Con el Pro Evolution Soccer 2019 No sé Porque si le está quitando Imagino que Tendrá la licencia De la Europa League La UEFA La UEFA League Así que bueno Luego salió El NBA también El NBA Live 2019 Que yo creo que A lo mejor en Estados Unidos Sí que se vende más Se comercializa más Aquí desde luego Por ejemplo Aquí en España Bueno Yo por mis amigos Pues puedo dar fe De que se juega más Al NBA 2K ¿Verdad? Bueno No sé No mucho más Parece ser que el NBA Pues también metía Estadios callejeros ¿No? Imagino que Imagino que sea un modo parque ¿No? O algo así Y bueno Luego teníamos El Maiden También ¿No? Que bueno Que el Maiden Pues en Estados Unidos Sí que tiene una presencia Mucho mayor Pero aquí en Europa Y aquí principalmente En España Pues se debe de jugar Muy poco Sí que he visto Algunas retransmisiones Pero no en español Entonces Bueno Es un juego Que la verdad Es que aquí en España Pues el Tanto el Maiden Como el NBA Live Nos da bastante igual Si acaso FIFA ¿No? Es el único que se salva Y bueno Meterán más sobrecitos Electrónica Seguirá ganando pasta Porque Si no llegase por FIFA Electrónica No tendría tantos ingresos ¿Verdad? Ya que Battlefield Pues bueno Cada año A veces Uno sale uno bueno Sale otro malo Y luego Con el mundo Star Wars Pues no sé muy bien Qué cojones están haciendo Pero bueno Confío en el que Que el año que viene El El Star Wars Salga bastante Bastante bien No sé Que sea No sé Me gustaría que fuese Un poco en plan El poder de la fuerza O un estilo así O mejor O un estilo así Por ejemplo Un Star Wars Jedi Outcast ¿No? O Jedi Knight Academy Academy 2 Muy buen juego Le jugué en su momento La verdad que está bien Y bueno Luego hicieron Énfasis Que esto me pareció Muy importante también En el EA Origin Premiere ¿Vale? El EA Origin Premiere Es el Ese por ejemplo Es el Netflix Que Que Microsoft Está también impulsando Con Ya sabéis Que es el Es el Microsoft Game Pass ¿Vale? Es una especie De Netflix O Es más Más o menos Es por donde Quiere llevarlo Electronic Arts ¿No? Este El El Origin Es el El Netflix Y hicieron hincapié En que sería Que Para la generación Que viene Seguirá habiendo Formato físico Pero para la siguiente Parece ser Que Que no De hecho Ubisoft Aunque no tiene mucho Que me con De hecho Pero dijo Ubisoft Que La Play 5 Y la siguiente Xbox Si van a tener Formato físico Pero En esa generación Es decir En la generación Que viene Se va a empezar Ya a impulsar Los Netflix Estos de los Videojuegos Os explico brevemente Es un servicio En el que Por ejemplo Tú pagas Yo que sé 10 euros mensuales Y tienes acceso A un catálogo Imagino Que bastante grande De videojuegos ¿No? Como por ejemplo Es el Microsoft Game Pass ¿Vale? Que tú pagas Una mensualidad Y tienes acceso Incluso a los títulos A los últimos lanzamientos Electrónicas También dijo esto Dijo que En EA Origin Meterán también Los últimos lanzamientos Así que El FIFA El NBA El Battlefield El Unrible El Ancet Todos estos juegos Los meterán En este EA Origin Premiere Y bueno Me imagino Que ya más adelante En unos cuantos años Cuando ya lo tengan Bastante más Elaborado ¿No? Mejor desarrollado Pues bueno Imagino que Que bueno Que ya harán Lo trasladarán A videoconsolas Y bueno Darán Una serie de pautas ¿No? Y de De mensualidades A pagar Disponibles Y eso Y bueno Y no mucho más Bueno Yo personalmente Considero que Lo mejor De la conferencia De Electrónicas O el EA Play Este ¿No? El directo De Electrónicas O como ya lo digo Como yo lo llamo Economy Arts Creo que era Lo mejor De la conferencia Era la pelirroja ¿Verdad? Que parecía que La habían sacado De Braces De Braces Del Rectube Porque Vamos La verdad que La gente Aplaudía poco Vitoreaba poco Se sorprendía poco O sea Considero que fue Una conferencia Muy discreta Si que Si es verdad Que se veía Así A la gente Que había Bastante gente Aunque no fue Una conferencia Tan enorme Al menos No fue En una sala Tan grande Lo cual Bueno Me imagino Que las conferencias Más grandes Probablemente sean Las de Microsoft Las de Sony Y Ubisoft No lo sé Yo creo que Las más grandes Van a ser Microsoft Y Sony Que van a ser Las que más llenen Y bueno Y el Nintendo Direct Veremos Veremos A ver que tal Así que nada gente Espero que os haya gustado Este video Espero que os haya gustado Este resumen Así que he hecho Llevo 15 minutos Es que tampoco Quiero dilatarlo demasiado Y bueno Espero que os haya servido Esto Por si no habíais Visto el E3 Creo que el de Microsoft Creo que es la siguiente Conferencia Que es hoy domingo Que estoy grabando Este video Es hoy domingo A las 10 de la noche Creo que es Y la de Precision Creo que es A las 3 de la mañana Del lunes Bueno es decir Del martes Así que Ir comprando Monsters Ir comprando No sé Café O Y sobre todo Máscaras anticase Porque El humo que viene Es importante Me quedo con un gesto Que hizo el El negro este Cuando salió Con el chaval Este el rubio Con el cinturón Que hacía así No sé qué Money Yo creo que eso va a ser Va a ser un meme Va a ser el meme De electrónicas Para este año Y probablemente Para el que viene Así que nada Gente Espero que Espero que os haya gustado Mucho este video Espero que os haya sido Muy útil esta información Y como siempre Nos vemos en el próximo Estar pendientes Y bueno Disfrutar del E3 Que es un circo Es un circo de cojones Y preparaos Las máscaras anticas Porque Con todo este humo La vamos a necesitar Hasta la próxima Chao